Señal directa Y sobre todo también pensando Inclusive en el futuro Yo agradezco el que en esta ocasión me acompañen Juan Tinky y Julie Tinky Julie Tinky y Juan Tinky Gracias por acompañarnos a ambos Bienvenidos A ver Juan, platícanos por favor De qué tratan todas estas historias Justamente lo que queremos hacer Es tener una colección de cuentos Para acercárselos a los niños En distintas materias Por ahora tenemos el de innovación Y el de educación financiera Pero vamos a hacer también El de inteligencia emocional La importancia de los procesos La administración de los proyectos También uno que tenga que ver Con principios de código Y finalmente uno muy importante Para el respeto a la tierra Y al cuerpo Lo que pretenden estos cuentos Es que podamos acercarle a los niños Estas habilidades Para que una vez que decidan Su profesión Con todas estas herramientas Puedan llevar a cabo Emprendimientos exitosos ¿Qué te parece? Pues interesante ¿Cómo nació la idea? A ver, ¿de dónde surge? ¿O dónde se encuentra esta oportunidad? ¿O esta necesidad? Mira, mi creador Bogart Montiel Tiene cuatro hijos Dos grandes Uno de 23 Una niña de 21 Y unos gemelos de dos años y medio Entonces durante su vida Se enfrentó a cómo educarlos Cuando él era muy joven A los 21 años Y poderles enseñar Algunas habilidades Que veía que en la escuela No les daban Y ahora para los más pequeñitos También le interesa mucho Ver cómo en los programas de estudio Le hacen falta estas herramientas Para que una vez que salen De la universidad Sepan emprender Porque a veces te enseñan Todas las materias Pero no te dicen Cómo hacer el negocio Cómo costearlo O cómo inventar cosas ¿No? Esa es la idea No, y bien lo señalan Yo creo que los adultos Inclusive nos enfrentamos A esta problemática La verdad es que no sabemos De finanzas personales Nos da miedo emprender Tenemos miedo al fracaso Y me parece que son herramientas Muy básicas para niños Jóvenes y adultos Al final, ¿no? Efectivamente Nosotros creemos Que estos libros Se tienen que leer Por los patitos Para que podamos aprender De la mano Porque si no Imagínate Que tú tienes Tus tarjetas de crédito Topadas Con mucha deuda Y le quieres enseñar Al niño A que sepa utilizar el dinero Pues así no se puede O en materia de innovación Imagínate que el niño Raya la pared Y los papás lo regalan Probablemente estamos Deteniendo Al futuro Picasso O a un inventor famoso ¿No? Claro Mejor canalizar Esas habilidades Para bien ¿Qué nos puede platicar Acerca de ¿Qué necesitamos En la sociedad moderna Principalmente? Pues mira Se necesitan muchas cosas Pero creo que este tema Es importantísimo Para que los niños Empiecen a través De los cuentos A digerir Problemáticas Como ahora Las finanzas La innovación Que no se queden Solo con lo que aprenden En la escuela Sino que los papás Les den herramientas Y que mejor Que a través de un cuento De una historia Llamativa para ellos Para lidiar con esto Por supuesto Bueno Nos mencionan ¿Cuántos libros serán? ¿Cuántos van? ¿Y cuántas serán? Van dos Y van a ser siete Siete cuentos Que yo les pediría Que nos sigan En las redes En la página De Facebook Arroba Soy Thinky Y ahí van a tener Todos los avances Fíjate que Del de educación financiera Estamos a punto De lanzar Una aplicación Para que los niños Puedan ahorrar Digitalmente Y empiecen a jugar Como si se tratara De la realidad Antes de poner en riesgo Su dinerito ¿Dónde los encontramos Entonces? Además de Lo que nos mencionabas Ya por la vía digital Por internet Actualmente ya están A la venta En Amazon Y en Gandhi En Sótano Y en Porrúa Muy bien Pues Nosotros les agradecemos Su visita A Judy Y a Juan Tinky Bueno Gracias a ti Y a todos Con auditorio Saludos a Bogart También Claro Yo le digo Pues Muy amables Muchas gracias Por acompañarnos Y alzame Juan Tinky Y el camino A la innovación Juan Tinky En busca del árbol Del dinero Y vienen muchos más Nosotros avanzamos Con la información 75% De los videos viralizados De Lords Y Ladies En México Bueno La verdad es que La mayoría El 75%